Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de noticias relacionadas al mundo de One Piece. En esta ocasión vengo a confirmarles el rumor del cual les hablé hace unos meses en mi canal y es que se ha filtrado con mensaje de Oda y Todo que en el año 2022 tendremos una nueva película animada de One Piece. Tal como les mencioné en aquella ocasión, el estreno de la misma coincide con el aniversario número 25 del manga y qué mejor manera de celebrarlo que con una nueva película que aparentemente tendrá Shanks como uno de los personajes principales. Ojo eh, porque Ichiro Oda escribió un mensaje en donde aclaró que estaba cansado de dibujar lo que él considera como, y cito, viejos legendarios para sus películas y que ahora quería dibujar chicas por lo que en esta ocasión tendremos a una mujer, no sé si como villana o heroína pero sí como eje central de la historia. Sin embargo estamos frente a One Piece Film Red, un título que además de su clara referencia al color rojo nos presenta la característica cicatriz de Shanks en la letra D del logo. No sé si es casualidad, no sé si es a propósito, pero debemos esperar para confirmar todas nuestras dudas. Lo que sabemos es que quizás por presión de Toei, o vaya a saber por qué, Oda suele spoilear cosas del manga en sus propias películas, como es el caso del nombre de Laugh Tale y la escena de Roger y Rayleigh hablando sobre el One Piece y Ace en la película de Stampede. La cicatriz en el logo no debe ser al azar porque el propio Oda la ha marcado a la hora de escribir su mensaje con el título de la película. En dicho mensaje además nos revela que el director del largometraje será Goro Taniguchi, quien se desempeñó como la primera persona en animar a Luffy en la historia del anime. En mi video sobre el rumor de la película que publiqué en mayo, expliqué que la posibilidad de esta nueva producción radicaba principalmente en que Toei había registrado un dominio cuya URL era onepissfilm.jp y además los tiempos que suele haber entre cada estreno de películas de One Piece coincidían para que podamos ver algo en 2022, un año más que especial ya que como dije se cumplen 25 años del manga. Y en efecto, la web en cuestión ahora es accesible únicamente mediante usuario y contraseña pero previamente se pudo acceder para obtener toda la información que les estoy contando. El título, el logo, el primer vistazo al personaje femenino misterioso, el mensaje de Oda y la fecha de estreno. Agenden el 6 de agosto de 2022 porque es cuando al menos en Japón se estrenará One Piece Film Red. En las redes sociales se palpitaba el anuncio de una película dado que las cuentas oficiales de One Piece estaban publicando una serie de imágenes con los sombreros de paja junto a sus nombres remarcando ciertas letras para coincidir con el mensaje de One Piece Film Zoom. Y ahora que sabemos la información jugosa nos queda esperar por un tráiler que creería que no vamos a tener hasta el año que viene a no ser que nos sorprendan con un regalo de fin de año o mismo este domingo tras el estreno del episodio 1000. Se vale soñar. Actualmente estoy sorteando el tomo 100 del manga en japonés y hay más información de cómo participar en mi teoría sobre el próximo movimiento de Shanks. Esto es todo por ahora. Si el video les gustó los invito a suscribirse al canal en donde subo teorías y resúmenes del manga animados. Pueden sumarse a mi tripulación como miembros del canal y tener su propio cartel de recompensa que saldrá en mis futuros videos a modo de agradecimiento y si comentan me ayudaría muchísimo. Pueden seguirme en Twitter e Instagram en donde subo contenido de One Piece. Yo soy ArrobaLautaroSeiren y me despido. ¡Gracias!